Atributo Internacional Estamos todos listos Para bailar, para gozar Estamos preparados Para bailar, para gozar Porque la cumbia ya llegó Baila la cumbia con sabor Baila la cumbia con sabor Estamos todos listos Para bailar, para gozar Estamos preparados Para bailar, para gozar Porque la cumbia ya llegó Baila la cumbia con sabor Música Música Estamos todos listos Para bailar, para gozar Estamos preparados Para bailar, para gozar Porque la cumbia ya llegó Baila la cumbia con sabor Música Revilla Record La marca de los éxitos Estamos cumbiando el mundo